Parejas famosas que es en lugares insólitos. A veces encontrar el amor no es como todos se lo esperan, puede ser a través de una app. Por amigos en común, en el trabajo o en lugares insólitos. Para sorpresa de muchos. Son varios los famosos que revelaron dónde fue el inicio del romance. Desde la fila del supermercado hasta una cita doble que no terminó como se esperaba. Estos son ejemplos de las celebridades que lo encontraron sin esperarlo, Karina Masoko. Graciela Alfano, David Beckham y Victoria, Black & Lively y Ryan Reynolds son algunos de los que compartieron su experiencia en el amor. Lo conocí en un supermercado, van a ser 17 años que estamos juntos y tengo un hijo de 15. No estaba en los planes ser mamá, pero me enamoré mucho, precisó Karina Masoko. Fue un lunes a la mañana, había ido al supermercado totalmente camuflada para no encontrarme con nadie y me encontré con mi compañero de la vida, Omar, contó con una sonrisa. Lo vi y dije, qué lindo, cómo me gusta. A la salida del supermercado me preguntó si podía ayudarme con las bolsas. Me hizo un laburo importantísimo, me siguió con el auto porque yo no le di nada. Ni teléfono, nada, reconoció la conductora sobre la insistencia de su pareja al intentar conquistarla. Finalmente, Omar descubrió dónde vivía Karina y le mandó flores y bombones de regalo. Y un día, me mandó un teléfono celular que tenía solo un número agendado, el suyo. A partir de ahí hablamos todos los días y nos empezamos a ver. Siguiendo en la línea del amor y las compras, la ex badete Graciela Alfano también encontró a su amor entre las góndolas. Yo estaba buscando un tipo normal, esos que van al supermercado y compran verduras y lo encontré. Señaló con alegría sobre el romance imprevisto. Encontré un ser humano, presumió con ojos enamorados. Yo ni siquiera uso chango, voy tan rápido que llevo todo el mano. Lo veo de atrás y le veo la cola parada. Entonces digo, hace gim, porque por la edad venía con canas. Le vi cara de pibe que lee. ¿Qué tiene idea de algo? Dije, tiene cara de rock and roll, recordó, entre risas. Mientras relataba el descubrimiento entre los pasillos. Tras asegurar que este encuentro ocurrió hace más de un año, Alfano confesó que fue ella quien buscó una excusa e inventó para acercarse. Agarré una lata de arvejas sin sal y otra con sal. Me acerqué y le dije, perdón, viste que con el COVID no hay que comer mucha sal. Vos usas algo de esto, lo encaró. Luego de algunas charlas e intercambio de teléfonos, nació el amor. La historia de amor entre David Beckham y Victoria surgió a través del fanatismo por la música. Ella era integrante de la banda de chicas Spice Girls y se presentó en un show donde David la vio y se sintió flechado. Sin embargo, no se animó a invitarla a salir. Aunque parecía que había desperdiciado su única oportunidad, el destino se encargó de volver a juntarlos. La banda regresó para cantar sus canciones en otro partido del Manchester United. Para esa ocasión, David ya había aprendido la lección y me dejó pasar el momento perfecto. Reunió todo su coraje y le pidió su número de teléfono. Y así comenzó a formarse una de las relaciones más largas del espectáculo. Si bien ambos eran amigos, ninguno se dio cuenta de las chispas que había entre ellos. La primera vez que salieron fue en una cita doble, y ambos describen ese día como uno de los más frustrantes de su vida. El propio Ryan Reynolds lo contó en el programa de Asian Degeneres, aproximadamente un año después de Linterna Verde. Los dos estábamos solteros. Fuimos a una cita doble, ella estaba con otro chico y yo con otra chica. Y fue la cita más incómoda para nuestros respectivos compañeros porque entre nosotros faltaban chispas. Explicó sobre su primer encuentro amoroso con Black Lively. Una semana después de su primera cita estaban comprando una casa juntos y en el 2012 dieron en secreto el sí. Quiero. Aunque en su momento no hubo mucha información, se descubrió que la localización en la que había tenido lugar la boda no fue de lo más acertado y quedaron envueltos en la polémica. Se trataba de una antigua plantación de esclavos, a lo que ellos declararon, lo que vimos en ese momento fue un lugar de bodas como los de Pinterest. Lo que vimos después fue un lugar construido sobre una tragedia devastadora, manifestaron. Gracias por ver el video.